Y ahora sí, lo prometido, muchos de ustedes habían pedido que hagamos algún video con estiramientos para corredores. Acá estamos con un grupo de profesionales en la materia, los profes, los de coach de México y de Panamá. Estamos también con Javi, que es la capitana de Adidas Runners Santiago de Chile, que va a oficiar de modelo en este caso para ver los ejercicios. Bueno chicos, arrancamos a hacer ejercicios de estiramientos. A ver, ¿qué tiene que tomar como pauta un principiante? Los ejercicios de estiramientos primero, ¿se hacen antes o después de entrenar? Siempre aquí hay una duda, ¿no? De cuándo, en qué momento se realizan. Obviamente, si voy a hacer, ¿qué tipo de carreras también tiene que ver? Si vamos a hacer carreras de distancias cortas, sí es necesario hacer estiramientos previos. Pero no llego así de la nada a estirar porque ahí podría generar también una lesión. Entonces, podemos comenzar con movimientos articulares, todo lo que pueda rotar, cabeza, hombros, cadera, rodillas, ¿no? Dar rotación, eso es la lubricación articular. Después hacer un pequeño trote a manera de calentamiento, un complemento de calentamiento. Y entonces, un trote de 10, 15 minutos hasta 20 minutos, muy suavecito. Pensemos en una zona, le llamamos trote platicador, donde puedas ir platicando sin que vayas forzado. Y ya después pasar a una siguiente fase de calentamiento, en donde podrías incluir estiramientos un poquito más profundos, dependiendo de qué distancia vas a recorrer. Si vas a correr 100 metros, por ejemplo, sí requieres una fase de calentamiento, a lo mejor hasta de 40 minutos. Si vas a hacer distancia o un trote muy suave, a lo mejor no es necesario. Podría hacer un estiramiento después de tu carrera. Buen punto ahí, depende mucho también de la intensidad. O sea, esos 100 metros que dice Emi, los vas a correr muy fuertes. Y sí, claro, los velocistas, la gente que hace atletismo, tiene calentamientos previos de 40 minutos, a veces más. He visto hasta una hora entrando en calor porque esa intensidad con la que se va a salir puede provocar alguna lesión si no se hace bien. En cambio, ya una carrera cuando se sale más despacio, una carrera más larga, el calentamiento es necesario, pero de otro tipo de tiempos. Estiramientos dinámicos, estiramientos estáticos. ¿Alguien se anima un poco a hablar de ese tema, de cuál es la diferencia? Sí, bueno, previo a la sesión de entrenamiento hay que hacer entrenamientos dinámicos, que no sean prolongados mayor a 10 segundos, 5 segundos en tercer rango, porque si no pierdes la contracción muscular que vas a necesitar durante la sesión de entrenamiento. Dinámico es que sean movimientos articulares, como dijo Emi, y que actives un poquito el cardio para que no arranques en un estado tan en reposo absoluto. Y sí, después de la sesión de entrenamiento, sí haces uno de estiramientos estáticos, donde sí el estiramiento es más prolongado para precisamente liberar esa tensión muscular que hubo durante el esfuerzo físico. Y más si hiciste sesiones de cuestas o series rápidas, entonces tienes que, ahí salga gran diferencia. Lo más importante, lo primordial para un corredor es estirar justamente el cuadriceps y el femoral, o sea, el tren inferior. Entonces, el primer ejercicio, lo que podemos hacer es poner el pie derecho de frente con la punta hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y vamos a hacer 8 cursos hacia abajo estirando la pierna. Así hacemos 8 de un lado y 8 de otro lado. Ahí estamos estirando justamente todo lo que es el femoral y hasta panturillas. Hacemos cambio de pie. Exacto, y mantenemos siempre la espalda recta. Este es un tipo de ejercicio dinámico que tenemos que hacer. Y ojo, algo muy importante justamente en el preentramiento, evitar justamente los estiramientos pasivos. Así, por muy prolongados, eso es para el final del entrenamiento. Me gustaría complementar un poquito lo que han dicho los coaches en cuanto a dos tipos, o dividir dos tipos de calentamiento o de estiramiento. Previo al entrenamiento, es un calentamiento más activo, más dinámico, donde haces que los músculos estiren y regresen, para poder prepararlos para cualquier tipo de movimiento. Y eso, únicamente es un estímulo para los músculos. Al final, yo ya empiezo a hacer un estiramiento mucho más tranquilo, más pasivo, y durante más tiempo, de tal forma que los músculos ya se quedan estirados. Y eso es, aparte de relajar, estimula la flexoelasticidad. Entonces tenemos dos tipos de flex. La previa, que es la que estimula y prepara, y la de después, que es la que relaja y desarrolla la flexoelasticidad. Entonces ya comprendiendo estas dos cosas, podemos saber cuál va antes, cuál va después, y de qué forma sabes. Y complementando lo que dice él del post, que te ayuda a regenerar mejor y recuperar los músculos después de una sesión de entrenamiento, cuando lo haces más prolongado, porque evitas la contracción muscular. Entonces las fibras no se contracturan, entonces las liberas, entonces te ayuda a la recuperación más rápida. Un ejercicio muy bueno sería, en un escaloncito, un ejemplo... ¿Quién es el tubo? Ah, ¿es el escaloncito? Agarras el tubo, y arriba, 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 arriba. O mandas la escalona hacia abajo. Igual, obviamente, tienes dos formas de hacerlo. Para antes de competir o entrenar, lo haces activo dinámico, haces que el talón suba y baque, más activo, de tal forma que el músculo se estire y regrese. Y al final, la cosa es dejar el talón abajo, para que la pantorrilla se quede estirando, y entonces ya viene la parte de recuperación, o de desarrollo de la flexoelasticidad del músculo. Entonces, las dos formas, para calentar y para estirar, los dos ejercicios son muy buenos. En el mundo del running, la gente tiene un concepto que es totalmente lineal. Sí, pero normalmente cuando tú haces entrenos de pista, haces corridas citadinas, también hay momentos que haces multilaterales. Entonces, nosotros tenemos que, en el estiramiento dinámico, para darle el aductor, activar el aductor, hay que darle movimientos laterales dinámicos, de forma tal que empieces a activar cadera, aductor, y empieces a darle también activación a los tobillos, para que empieces a soltar un poquito toda la parte del central. Y también, Javier, hace aquí, te pongo hacia abajo, para la neutra, que me quede mi rodilla a 90 grados, y voy hacia delante, movimientos cortos, y lo puedo sostener máximo 3 a 5 segundos, y voy a regreso, y empieces a sentir la apertura de la cadera, activar el glúteo, incluso la bandida arterial. Así, tienes que sentir que empieces a dar la apertura de la cadera, que hace que no limites el movimiento de la zancada. Corremos hacia adelante, pero sigue, los músculos aductores, los aductores, por ejemplo, van teniendo una función clave a la hora de estabilizar. Incluso la banda y lo tibial, es un tendón lateral, que cuando se inflama, empieza el dolor interno de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando esta banda se inflama, tira la rótula hacia adentro, y empieza el dolor de la rodilla interna. Y tú piensas que es un dolor de la rodilla, más es un problema de tendón, que causa por debilidad del glúteo, cadera y aductores. No olviden nunca el tren superior. También hay que liberar lo que es la tensión del nivel cervical, hombros, porque nosotros hacemos brazada. No todo es tren inferior nada más, sino también hay que hacer una activación de cadera, rotacional, articular de rodillas, hombros, cuello, y también darle siempre movilidad. Nosotros particularmente hacemos el calentamiento, iniciamos parte superior y vamos hacia abajo. Creo que está bien completo, bien explicado por parte de los coaches, por parte de nuestra modelo, Javiera, lo que son los estiramientos y la movilidad previa a los ejercicios competitivos, digamos, a una competencia, a un entrenamiento. Para que no se haga largo, vamos a cortarlo acá, ¿les parece bien? Y en el próximo video, los invito a que veamos estiramientos de los estáticos, de los que están después de nuestro entrenamiento, de nuestra carrera. ¿Vamos ahí entonces? Sí. Bien, quédense entonces en el canal, a los que aún no están suscritos, les dejo el botón para que puedan suscribirse, y de este otro lado les dejo un video para que puedan ir viendo mientras esperan al siguiente video de los chicos. Dale ahí, dale ahí, ahí, ahí. Ven, a los dos, acá o allá.